Rusia, por votación, expulsan a Rusia del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Ni a Estados Unidos lo llevaron a votación por su invasión a Irak, donde buscaban armas de destrucción masiva y no encontraron. Ni a Estados Unidos, por sus bombardeos históricos, lo han expulsado del Grupo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué pasó? México, por cierto, como lo había ya adelantado el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, se abstuvo, se abstuvo con un grupo de otros países. Mi querido doctor Jesús López Almejo, te saludo con mucho gusto. Un tema muy importante, una decisión de México de abstenerse también muy importante. Te mando un abrazo, Jesús. ¿Qué tal, querido Vicente? Muy contento de estar en Sin Censura, como cada viernes, listos para darle al análisis. Y como dices, las cosas cada vez se complejizan más, y por eso es importante analizar los matices, pero también ir por el análisis de la radiografía completa, porque si lo hacemos como sucede en los medios tradicionales, que todo lo tratan de ver en términos de blanco o negro, es decir, desde una postura maniquea, difícilmente le vamos a acertar al pronóstico y difícilmente vamos a entender la realidad con todas sus complejidades, Vicente. ¿Cómo ves esta votación contra Rusia en el Comité, en el Grupo de Derechos Humanos de la ONU, ni en los peores bombardeos o invasiones estadounidenses, se había manejado esta posibilidad? Así es, mi querido Vicente, como tú bien lo señalas, es bastante difícil, por llamarlo de alguna manera elegante, porque en términos de riesgos, vemos el riesgo de que la ONU pierda su legitimidad. La legitimidad es la percepción que tiene la comunidad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que actúa con coherencia y con apego a la normatividad vigente. Sin embargo, lo que vemos de Naciones Unidas es que está sujeta a los designios volubles de Estados Unidos, un gobierno hipócrita, un gobierno que se maneja con doble rasero, porque hasta hace muy poco Estados Unidos tenía congelado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puesto que es uno de los estados más violadores del marco jurídico internacional. Mira, tú ya citaste algunos, pero no solamente Estados Unidos es pecador, y lo ponemos en un término religioso, no solo por comisión, sino también por omisión. Por comisión, si nos ponemos a contar, desde que existe Naciones Unidas, que es de 1945 a la fecha, invadieron Corea del Norte, y en Corea del Norte mataron al 20% de la población, arrojaron dos bombas nucleares en Japón, se metieron al tema de Vietnam, con más de un millón de muertos, se metieron al tema de Somalia, invadieron Panamá, han estado, Vicente, en el 81% de las guerras que se han desatado del fin de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, y nunca se les expulsó de la FIFA, nunca se les expulsó del Comité Olímpico Internacional, nunca se les expulsó del Consejo de Derechos Humanos, nunca se les condenó públicamente en la Asamblea General de Naciones Unidas, como se está estigmatizando a Rusia. No quiero decir que Rusia sean unos santos, porque finalmente en la geopolítica, en el análisis de la geopolítica, no se evalúa el accionar de los sujetos en términos de buenos o malos, en términos de maldades o bondades, sino en términos de intereses y en términos de estrategia. Decían los teóricos del realismo político que todo interés se define en términos de poder, de maximizar poder al menor costo. Sin embargo, lo que sí había logrado la comunidad internacional, primero era incluir a todos los países, independientemente de que tuvieran sistemas políticos diversos. La idea había sido lograr la coexistencia pacífica, a pesar de las diferencias, y eso le había dado cierta legitimidad a Naciones Unidas. Pero como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el caso de las vacunas, que por cierto, mira. Bueno, vamos a ver si mejoramos la conexión con el profesor Jesús López Almejo, el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI. Por ahí se congeló la imagen, se salió del sistema. Ya lo tenemos de regreso. Te perdimos, Jesús, cuando decías, ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahí te perdimos. Ya lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Naciones Unidas se convirtió en un florero, en el asunto de la distribución inequitativa de las vacunas. Tú recordarás que Estados Unidos emprendió toda una campaña para evitar que sus empresas, que ya tenían contratos con otros países, con otros gobiernos, que les habían invertido dinero para los procesos de investigación de las vacunas, meses antes, pues a pesar de que hubiera contratos, el gobierno de Joe Biden evitó que se lanzaran esas vacunas, que se cumplieran con esos contratos y se acapararon las vacunas y el presidente López Obrador criticó a Naciones Unidas por actuar como florero en el asunto de la distribución inequitativa de las vacunas, en plena pandemia. No les importó que murieran un montón de personas, de países en desarrollo, que ya habían aportado dinero para las vacunas. Entonces, las relaciones internacionales cuando se piensan en términos de paz y guerra es un enfoque clásico, pero cuando vamos a un enfoque posclásico también vemos que se violan derechos humanos en otros términos, como en el asunto de la desigualdad, de la distribución de las vacunas en plena pandemia. Y sin embargo, nunca se propuso que se les expulsara, nunca se propuso que se les aislara, nunca se ha propuesto que se les expulse del sistema internacional de pagos. Lo que vemos entonces es un doble rasero en la utilización del tema de los derechos humanos. Porque mira, Vicente, déjame te propongo de esta otra manera. México tuvo una postura inteligente al haberse abstenido porque, por un lado, yo pienso, considero, que el presidente López Obrador de buenas a primeras hubiera querido votar en contra de la expulsión de Rusia, pero se abstiene para no chocar geopolíticamente con Estados Unidos para sacar otras cosas porque no necesitamos un problema adicional. Pero da un argumento muy interesante el presidente, dice, ¿cómo se va a mantener un puente de diálogo con Rusia si lo expulsas del órgano garante de que se cumpla con cierta normatividad en el tema de los derechos humanos? Ahora, si se le pretende expulsar, tendríamos que esperarnos primero a que muchos de los organismos especializados, y el presidente lo decía el 7 de abril en la mañanera y lo decía además con cierto sarcasmo, dice, al cabo, lo que le sobra en las Naciones Unidas son organismos especializados, muchos, mucha diplomacia gourmet, mucha diplomacia de boutique, eso lo digo yo, que luego de pronto los ves en los países en desarrollo, en los canapés, en los vinos tintos, en las grandes, pues en los grandes brindis, pero luego cuando necesitan entrarle de lleno a un trabajo, dicen, casi ningún organismo de esos es competente para atraer ciertos temas. Entonces, dice el presidente López Obrador, ¿por qué toda esta faramalla o farándula de las Naciones Unidas y sus diferentes y muchísimos organismos no primero organizan a un grupo de peritos internacionales que hagan una investigación exhaustiva, en el caso de Busha, y que desde un enfoque intertrans, multidisciplinario, liderados por Naciones Unidas, deslindan responsabilidades. si después de hacer una investigación exhaustiva encuentran que Rusia es responsable, bueno, entonces adelante, que no solamente se les aplique la expulsión del Consejo de Derechos Humanos, porque eso es simbólico, que incluso se les lleva a la Corte Penal Internacional, pero ¿qué tal si con la investigación exhaustiva lo que nos encontramos es que son miembros del batallón Azov asesinando a la propia población ucraniana a la que han estado utilizando como escudos humanos? Y mira Vicente, cada vez, acá no nos damos cuenta en México, porque cada vez es más amplio el paraguas de medios tradicionales propagandistas occidentales que justifican y que cubren y que tratan de minimizar el problema nazi de Ucrania, pero hay, pues el mismo Volodymyr Zelensky le acaba de hacer una grosería el 7 de abril al Parlamento de Grecia al ponerles a hablar ahora que lo tratan de héroe y que en todos los parlamentos hasta se ponen de pie a aplaudirle tres minutos y al pobre congresista europeo que no se pare a aplaudirle tres minutos como en los tiempos de Stalin en la Unión Soviética lo señala a los medios de comunicación de no le aplaudió a Zelensky significa que entonces es pro Putin con un nivel de macartismo y de manipulación propagandista tremenda pero Volodymyr Zelensky puso a un miembro del batallón Azov a hablarle al Parlamento griego y en su cara el miembro del batallón Azov del grupo neonazi fascista al que se le imputan varios crímenes de guerra les dijo es que mis padres y mis abuelos lucharon contra los nazis y después viendo la cara de estúpidos termina por reconocer bueno yo si soy miembro del batallón Azov y Zelensky ha dicho que el batallón Azov son héroes patriotas que están defendiendo a Ucrania del peligro ruso entonces eliminó partidos ya lo dijimos aquí en Sin Censura eliminó 11 partidos de la oposición tú te imaginas Andrés Manuel López Obrador eliminando 11 partidos políticos o por ejemplo y eso también cuando uno se mete a preguntarle a periodistas que están cubriendo la zona de guerra por ejemplo en Mariópolis o en algunas otras ciudades ucranianas no dejan salir a ningún hombre entre 18 y 65 años de edad aunque les falte una extremidad de su cuerpo aunque no tengan manos aunque no tengan un pie no tengan una pierna aunque tengan alguna enfermedad terminal porque esos están obligados incluso aunque están discapacitados para entrar a una guerra están obligados por el régimen de Zelensky a pelear en contra de las tropas rusas después a estos mismos los están utilizando como carnada para si los asesinan decir que asesinaron a civiles a civiles que por cierto se aprobó también una ley en Ucrania para decir que todo civil tiene que estar armado y tiene que combatir y repeler la invasión rusa entonces cuando viene el choque contra los soldados rusos más profesionales más entrenados mejor armados y asesinan a esta población ucraniana a la que el propio gobierno de Ucrania hace rehén de esta invasión termina por decir está pasando lo de Busha por ejemplo y yo no he visto una sola crítica al gobierno de Ucrania como violador de los derechos humanos y yo no he visto una sola crítica que ponga en su justa dimensión en los medios tradicionales occidentales lo que está sucediendo justamente con con esta violación y con el el problema nazi de Ucrania que mira Vicente otra cosa interesantísima la misma página de Naciones Unidas y de ahí el riesgo de que está perdiendo credibilidad Naciones Unidas si ya de por sí el presidente López Obrador en 2020 les dijo Florero en la página oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas pues yo que he estado al pendiente de esto cambiaron la redacción cambiaron la redacción de los párrafos en donde anunciaban la expulsión de Rusia decían que 93 93 votos a favor que es con lo que se votó la expulsión de Rusia que por cierto a esa a esa votación a favor se sumó Argentina al presidente Alberto Fernández Putin lo apoyó en el contexto de la pandemia lo recibió con mucha calidez unos días antes de la invasión cosa que no hizo ni con Macron ni con Olaf Scholz y Argentina votó a favor de que lo expulsaran el gobierno de Chile Gabriel Boric que está completamente alineado a los intereses de Biden en la región hubo 58 abstenciones México fue uno de esos países que se abstuvo junto con Brasil que curioso a pesar de que Bolsonaro y López Obrador tienen visiones completamente distintas de la política a nivel internacional han estado coincidiendo casi en todo en la región como los líderes de América Latina que son y en el caso por ejemplo de Bolivia y Nicaragua eso sí votaron en contra pero hubo 24 votos en contra hubo 58 abstenciones y hubo nada más 93 pero Naciones Unidas dijo en su página que dos terceras partes de la Asamblea General de 193 dijeron así habían votado a favor de expulsar a Rusia entonces que había mucha legitimidad de esa votación lo cual es totalmente falso porque si tú sacas el promedio 93 de 193 es 48% no 66% incluso si sumáramos los países que no votaron porque hubo países hubo unos 15 países que no se presentaron a la votación hubo 58 que se abstuvieron entonces 100 de 193 no votaron a favor de expulsar a Rusia y aún así Joe Biden dijo nosotros le dejamos claro a Rusia que por ser violador del derecho internacional no tiene derecho a ocupar un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo cual es totalmente falso porque lo que sí ha sido claro es que 191 países votan para que termine el embargo de Estados Unidos a Cuba y ahí sí no dicen nada y también casi toda la comunidad internacional vota para condenar el nazismo en la misma Asamblea General solamente Ucrania y solamente Estados Unidos votan en contra esto ya lo hemos dicho en otras ocasiones aquí en Sin Censura entonces vemos el doble rastero incluso en el discurso y en la manera de redactar cómo se le malinforma a la población entonces imagínate si Naciones Unidas ya de entrada te pone un sesgo y te predispone a creer que dos terceras partes votan por algo cuando son menos del 50% imagínate lo que los medios de comunicación difunden y hacen un efecto boomerang pues completamente distorsionan la información Vicente de medios de comunicación de distorsiones Toño me mandó unos tweets que casi me provocan el vómito del coraje porque pocas veces en Sin Censura hemos tomado partido en un proceso electoral y hace algunos años yo decidí que ante la posibilidad de que un hombre nacido en México en Durango se convirtiera en el primer alcalde hispano en Chicago decidimos apoyarlo abiertamente en su campaña contra Rame Manuel se trata del hoy congresista el hoy representante federal por el área de Chicago Chuy García insisto nacido en Durango crecido y criado en Estados Unidos acaba de publicar Jesús perdón que te tire esta curva pero creo que es importante acaba de publicar una crítica porque así lo entiendo a manera de crítica tweets en inglés y en español sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno me parece que ya estamos ante una campaña de políticos demócratas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno y creo que puede ser en tono de presión en momentos en que se está definiendo la reforma eléctrica en nuestro país en México no sé si ya podamos llamarle traidor a Jesús Chuy García lo estamos buscando para ver si lo podemos entrevistar pero publicó hace unos minutos México es el país más peligroso para periodistas fuera de una zona de guerra de acuerdo con el nuevo reporte de artículo 19 la respuesta de Andrés Manuel López Obrador fue anunciar beneficios para periodistas de bajos ingresos pero estos beneficios no pueden proteger a los periodistas de la violencia y la impunidad oficial además México debe proteger la libertad de expresión y dar prioridad a la seguridad de los periodistas con mucho respeto le voy a decir a Jesús Chuy García que si no sabe del tema no diga pendejadas porque me parece que lo que escribió pudo haber salido de cualquier editorial del Washington Post o de las páginas que le dedicaron a Carlos Loret de Mola me llama mucho la atención que sean políticos demócratas los que arremetan contra el presidente Andrés Manuel López Obrador algún comentario sobre esto querido Jesús López Salmejo profe claro que si amigo por supuesto que tengo mucho que decir al respecto mira no es ninguna curva o una bola curvada la que me mandas que bueno que tocas el tema porque eso confirma lo que venimos hablando de cómo se ha perdido legitimidad a partir de que tanto políticos estadounidenses políticos europeos políticos que se decían liberales y demócratas terminan siendo mentirosos y terminan siendo propagandistas y autoritarios porque son mentirosos porque no dicen la verdad son propagandistas porque a fuerza quieren ideologizar a la gente o sea ellos quieren partidarios no quieren una audiencia pensante no quieren una audiencia que tenga decisión propia ni capacidad de discernimiento porque entonces pasamos al tercer punto viene después la censura a través la censura suave a través de las redes sociales a través de que te quitan te apagan el micrófono cuando participas en los medios tradicionales y tienes una voz diferente a la narrativa dominante y también pues viene el tema de las leyes que nada más para gentuza como Jesús Chuy García que siguen alimentando la idea de que México después de una zona de guerra es el país más peligroso para ejercer el periodismo yo primero diría que hay que analizar de qué nacionalidad es artículo 19 aunque digan capítulo México pero de dónde están los headquarters en dónde están los que mandan en esa organización de diplomacia y de activismo fifí en segundo lugar porque viene de Londres es londinense es británica y también recibe financiamiento de varias embajadas de la Unión Europea y principalmente del Departamento de Estado que sabes que financian cosas buenas y cosas nobles y democráticas por supuesto segundo aquí a los de artículo 19 en México se les ha caído la careta porque son muy selectivos en la defensa de ciertos casos no se manifiestan no son metodológicamente ecuánimes ni son parejos entonces son muy selectivos al momento de ver qué casos defender y qué casos no defender y en tercer lugar yo le pediría a gente como Jesús Chuy García ya que tiene facultad para pedir presupuesto que contrataran a un grupo de investigadores independientes y que se fueran que los mandaran a cualquier país africano a cualquier país de la península arábiga que no estén en guerra y que observen cómo les va a los periodistas aquí mismo en el Caribe en el continente cómo les va a los periodistas que son críticos de los regímenes ya quisiera ver que esos periodistas en África que tiene 54 países o en la península arábiga en donde el nivel socioeconómico es más alto porque allá viven las petromonarquías ya quisiera yo que criticaran esos periodistas a los gobiernos de esos países por lo menos Vicente ya no dijera al mismo nivel que los periodistas critican aquí en México a López Obrador no que lo criticaran por lo menos el 20% de lo que critican a López Obrador pero que además los criticaran con calumnias como la prensa chayotera critica aquí al presidente López Obrador no quiero decir que todos los periodistas lo sean tú sabes a cuáles nos referimos nos referimos al mainstream media a estos que han estado repitiendo y repitiendo y repitiendo la idea de que no son libres Vicente nos referimos a estos cabrones que publican un artículo como en tres periódicos que tienen dos programas de radio que participan como titulares de un programa de televisión muchos de televisoras del estado en el canal 11 ya sabemos cuáles son y que además tienen también programas de televisión en los canales comerciales y aún así se atreven a decir que están censurados y aún así se atreven los muy cínicos a decir que el presidente López Obrador viola su libertad de expresión solo porque se les cuestiona y Vicente a mí me ha pasado que me he puesto a discutir sin insultos sin groserías sin descalificar ahora sí que al son que me toquen si son argumentos argumentos si son argumentos financieros comerciales matemáticos o filosóficos o sociológicos o geopolíticos con casi toda esa caballada y me han terminado bloqueando porque no aguantan que sus argumentos sus premisas de trabajo no se sostengan en la realidad me refiero a gente como Sabina Berman a gente como Saru Khan el otro día una señora que trabaja en el Universal que se llama Brenda Estefan también me bloqueó Brozo toda esta gente Dolly Esteves toda esta gente que Denise Dressler toda esta gente que originalmente se sienten que tienen la verdad absoluta y que cuando un ciudadano de a pie como tu servidor y amigo se atreve a cuestionarlos con argumentos serios con números con historia con perspectiva comparada te bloquean autoritariamente sin que haya insultos de por medio ni descalificaciones pero luego ellos cuando el presidente López Obrador les contesta con argumentos también dicen ah el presidente me reprime y me persigue bueno Vicente el otro día hasta Eugenio Derbez terminó dando una entrevista dando a entender que lo corrieron de Televisa y lo vetaron de Televisa por ser crítico de López Obrador imagínate a qué nivel de pendejez están llegando y creen que las audiencias les creamos esas mentiras entonces a Jesús Chuy García de verdad ojalá yo sé que él ve sin censura y que entiende perfectamente español porque ha nacido en Durango mi tocayo yo lo invitaría a que financie un grupo de investigación objetivo y que los mande a 54 países de África en la península arábiga que por cierto son aliados de Estados Unidos y ahí nunca o que los manden a Marruecos o que los manden a Israel y que los critiquen a los gobiernos en turno por lo menos con el 20% de la intensidad que lo hacen aquí en México a ver cuál sería el destino de muchos de esos periodistas y ya nos respondería él con sus propios hallazgos de investigación metodológica si México es el país más peligroso para ejercer el periodismo después de que analicemos sus resultados Vicente yo voy a ser más serranesco me voy a vicentar mi querido profe Jesús López Salmejo porque creo que tengo sobre el caso de Jesús García un poquito de autoridad moral Jesús o te disculpas por opinar a lo pendejo o de plano tendré que renegar y abiertamente decir que me arrepiento de haber hecho campaña para que llegaras a la alcaldía de Chicago hace algunos años desafortunadamente perdiste la elección porque yo sí estaba comprometido porque el primer hispano llegara a la alcaldía y porque fuera un hombre nacido en México como tú en estos momentos reniego haber dado mi apoyo a esa campaña porque nunca te lo había dicho pero te lo mereces ahora no hay que ser come mierda Jesús Chuy García porque tú no levantaste la voz cuando a mí me corrieron de Telemundo Chicago por aquella investigación que destapaba los vínculos de políticos hispanos con el alcalde el exalcalde Richard Daley cuando se cometió la arbitrariedad el tiempo me dio la razón 10 años después que metieron al bote a muchos de esos que te levantaron la mano después en campaña entiendo que la política también sea comer mierda y no hacer gestos y entiendo que de alguna manera protegías a esos que después te beneficiaron pero una de dos o por conveniencia o por cobardía nunca porque no vivías en una burbuja no vivías en un hoyo claro que sabías nunca te pronunciaste contra la campaña de Larry Dominic de Martín Sandoval desde Cicero para buscar censurarme los esfuerzos para incluso deshacer el contrato que teníamos con la radio 750 AM para transmitir a cinco estados de la Unión Americana y ellos pagar más a la empresa afortunadamente y no tenía que ser mexicano para respaldarme el gerente de la radio un polaco al que le debo mucho de lo que hemos logrado resistió los cañonazos y tú nunca te pronunciaste nunca te pronunciaste a pesar de que hubo manifestaciones a las afueras de la torre de NBC Telemundo en el centro de Chicago después de que me votaran así que como digo no hay que comer mierda porque ahora resulta que estás muy preocupado por la situación de los periodistas en México el pinche chiste se cuenta solo mi querido Jesús López Salmejo algo más antes de que me dé el pinche patatús del coraje oye Vicente y lo más triste de todo es que pues ya viste también a tu paisano también Tocayo Vicente me parece que González en Texas en el distrito 15 de Texas pidiendo que le retiren la visa a 10 exdiputados federales y a uno que incluso ya se murió entre ellos a Noroña con total desconocimiento con total irresponsabilidad con total desaseo vemos también aquí en Salazar muy activo tratando de ser un embajador injerencista al más puro estilo de los embajadores estadounidenses de hace 100 años uno de ellos que tuvo que ver con la decena trágica para imponer a Huerta el dictador y lo más triste de todo es que son todos ellos de origen hispano casi todos ellos de origen mexicano que creen que ahora sí tienen el derecho Vicente González este otro señor Chuy García Jesús Chuy García vemos aquí en Salazar también de origen mexicano que están peor que güeros como decimos en el lenguaje hispano peor que güeros tratando de marcar la pauta dicen parece cristiano protestante tocando las puertas del Palacio Nacional a toda hora tratando de ser lo más injerencistas posibles que no sucedía ni siquiera con Donald Trump y lo más trágico de todo es que Trump a pesar de que rompía el protocolo todo el tiempo ahora parece que es como el más mesurado el más cuerdo de entre todo este gremio de farsantes que hablan de los derechos humanos y que hablan del respeto al marco jurídico internacional solo cuando a sus intereses conviene pero con mucho desaseo Vicente con mucho desaseo con mucha falta de seriedad y también con mucha falta de compromiso por la verdad que creo que eso es lo que a una audiencia pensante a una audiencia libre que ejerce verdaderamente el derecho que te garantiza la primera enmienda constitucional la libertad de expresión pues luego nos vemos un poco censurados por justamente hacer lo que constitucionalmente incluso allá mismo en Estados Unidos está permitido y también acá en los capítulos de las garantías individuales Vicente pues a ver a ver qué pasa ojalá ojalá que haya eco de esto que estamos mencionando porque la gente que vota allá en el área de Chicago la gente que vota en Estados Unidos tiene que darse cuenta de esto de esto que es verdaderamente insultante ahora básicamente Chuy García se pone del lado de los de Loret nada más faltó que dijera todos somos Loret pero bueno vamos al tema para cerrar porque sé que tienes otras otras cosas que hacer querido Jesús López Salmejo tu profe de RI hablando con nosotros sin censura han liberado 240 millones de barriles de petróleo para paliar la inflación mi querido Jesús importante también hablar de esto en momentos en que el gas en Europa algunos lo tienen que pagar en rublos en momentos en que los combustibles son también parte de esta crisis y de estos pleitos geopolíticos Jesús dicen querido Vicente que el ser humano es el único mamífero que es capaz de tropezarse dos veces con el mismo obstáculo o caer dos veces en el mismo pozo y dicen que difícilmente aprendemos de nuestras experiencias y que la vida nos va a seguir golpeando hasta que aprendamos con los golpes de la misma vida hasta que aprendamos la lección Estados Unidos salió derrotado de Afganistán y habían salido derrotados previamente de Vietnam Estados Unidos le fue muy mal en el tema de Somalia dejando a su paso destrucción y muerte en casi todos los países en los que invade y eso bueno no estoy diciendo nada que no sea público es así como muy sabido y sin embargo ahora pretenden poner de rodillas a una superpotencia mundial que es una potencia nuclear una potencia gasera una potencia petrolera una potencia en litro litio y también el litro porque también se produce el vodka por allá una potencia carbonera una potencia en fertilizantes una potencia en granos de trigo que alimenta a buena parte de Europa y a buena parte de África muchos dicen ¿por qué dices que los alimentan si le pagan por su producto? bueno si no produjeran el producto allá aunque le pagaran no habría para comer estamos en eso de acuerdo entonces intentan arrodillarlo ya van por la quinta ronda de sanciones y cada a cada estrategia a cada ataque Rusia responde y responde también la verdad ha respondido más sensatos y más estratégicos en el sentido pues de que si Europa en este momento estando tan vulnerable frente a Rusia sufrieran el apagón o el cerrón de llave de gas y de petróleo en 15 días tendrían destrozadas sus economías y morirían muchos civiles que dependen directamente de estar conectados a la luz o que dependen directamente del consumo del petróleo y del gas una tercera parte del gas que consume Europa viene de Rusia 50% ya lo hemos dicho muchas veces pero es importante recordarlo porque la narrativa que nos están vendiendo desde occidente es la demonización del otro sin hablar de los demonios internos que tenemos también en occidente y entonces es importante muchos dicen es que tú no criticas a Rusia eres prorruso no, no, no no soy prorruso pero yo llevo 20, 22 años estudiando los conflictos estudiando cómo se originan cómo se desarrollan y en qué terminan y estoy observando con toda la parafernalia mediática estoy observando justamente el proceso ¿por qué menciono esto querido Vicente? porque casi todas las sanciones hay un autor que se llama Kenneth Walls Kenneth Walls es el padre del realismo estructural también se le conoce como neorealismo que escribió un artículo en 1981 que se decía las armas nucleares entre más mejor y entonces todo el mundo se asustó y dijeron pero ¿cómo Kenneth Walls un analista tan brillante se atreve a decir que las armas nucleares entre más mejor? el argumento de ese artículo era de 1981 que gracias a que había armas nucleares no había una guerra como la segunda guerra mundial que fue tan destructiva y tan violenta ¿no? porque las armas finalmente eran una especie de garante disuasivo de la extinción de la especie humana en caso de que algo sucediera entonces ahora lo vemos aplicado desde 1981 ahora eso lo vemos aplicado en el caso de Rusia al que la OTAN y Estados Unidos quisieran invadir ya pero saben que habría una catástrofe humana ¿no? de dimensiones desconocidas y entonces aplican las sanciones pero resulta que las sanciones como no se metieron con Panamá como no se metieron contra El Salvador o contra Nicaragua digo con respeto con todo respeto para los países hermanos del Centroamérica sino se metieron con una potencia gigantesca que tiene todas esas características que ya mencioné las sanciones Vicente rebotan porque estamos en una interdependencia compleja interconectados por múltiples factores cuando han intentado censurar o sancionar a Rusia expulsándolo del sistema de pagos del SWIFT por ejemplo pues se respalda la moneda el rublo en oros el rublo se aprecia el dólar se deprecia y empieza estamos empezando a pensar si regresaremos a Bretton Woods para controlar la inflación pero en Estados Unidos lo que hicieron es tratar después de meter otro contraataque y el otro contraataque era la sanción de hidrocarburos cosa que está dividiendo Europa por la alta dependencia que tienen de los hidrocarburos bueno pero Estados Unidos y Gran Bretaña si lo hicieron pero casi no son dependientes de la compra de petróleo ¿qué pasó con esto Vicente? que de todo modo se redujo el circulante de petróleo en el mercado y al faltar el petróleo oferta y demanda el precio se fue para arriba y luego vimos que todos los derivados del petróleo también se fueron para arriba que son los que mueven la globalización al observar ese faltante en el mediano plazo Joe Biden declaró que iban a sacar un millón de barriles de petróleo al día más o menos unos 60 millones para paliar la inflación es decir entre menos producto haya en el mercado más caro va a ser el precio de cada barril entonces liberan 60 millones ya lo criticó Donald Trump el otro día dijo Donald Trump ¿qué tiempos aquellos en donde el galón de gasolina costaba 1.7 dólares? dice oh espera fue hace un año y medio cuando yo era presidente y este demócrata que nos prometió que todo iba a mejorar económicamente pues ahora puedes comprar un galón de gasolina hasta en 7 dólares lo cual dice hace que el dormilón sea más peligroso para Estados Unidos que yo que decían que yo era el que iba a meter a Estados Unidos en varias guerras y ahora vemos quién es el que sí se atrevía a meter a Estados Unidos en guerras bueno finalmente para cerrar ya la idea Estados Unidos ahora presiona a que países como Alemania Francia estos países que casi no tienen hidrocarburos pues también liberen de sus propias reservas millones de barriles de petróleo para juntar como tú decías al inicio de esta segunda participación 240 millones de barriles para que al haber más hidrocarburos circulantes el precio entonces se vaya para abajo y baje de los 100 dólares por barril sin embargo Vicente si hay un pueblo que resiste si hay un pueblo que es resiliente si hay un pueblo que está acostumbrado al desgaste y a terminar las guerras es Rusia y si algo quedó demostrado es esto que decía el otro pensador internacionalista John Merchheimer profesor de la Universidad de Chicago uno de los más famosos en todo el mundo lo decía desde el año 2015 lo que queda demostrado es que cuando a Rusia lo cercas cuando a Rusia lo asusas cuando a Rusia lo provocas y responde difícilmente se echa para atrás el gobierno de Putin entonces yo lo que sí creo es que al mediano plazo que han dicho que sus objetivos el G7 la Unión Europea la OTAN ha sido desgastar a Rusia para que pierda el acumulado de riqueza de 15 años de logrado y para que también pierda o generarle un atraso tecnológico yo lo que creo es que en 15 años los que van a terminar siendo derrotados económica y moralmente van a ser los de este lado pero son los únicos que no se quieren dar cuenta por eso yo le llamo a este análisis de lo que hacen los europeos Europa va desnuda y no lo sabe Vicente están perdiendo y ahora hasta van a tener que dar petróleo barato que no sé si tengan la capacidad para aguantar esta guerra comercial y económica en el mediano plazo ¿Qué es lo que platicábamos la semana pasada querido profesor Jesús López Almejo te saluda Toño con mucho gusto desafortunadamente perdimos la comunicación con Vicente Serrano pero exactamente esto que nos planteabas que es verdaderamente ridículo que le hayan hecho la guerra a su principal proveedor y ahora pues van a terminar perdiendo muchísimo querido profesor Jesús López Almejo desafortunadamente como siempre se nos acabó el tiempo en un tema tan importante y por supuesto al hacer estas aclaraciones sobre Jesús Chuy García te pido por favor querido profe que nos compartas tus redes sociales sabemos que los fines de semana los tiene siempre muy ocupados y la gente aquí nos lo dice toda la semana están siempre muy pendientes de tus transmisiones querido Jesús López Almejo muchas gracias mi querido Toño qué gusto volver a saludarte mis redes sociales pues en donde más activo estoy en este momento es en el canal de YouTube se llama tu profe de RI tu profe de RI RI significa relaciones internacionales y damos clases gratuitas todas las tardes a las cuatro y media de la tarde hora del centro de la República Mexicana y a las once de la noche todos los días de lunes a sábado clases universitarias con material informativo con lecturas de revistas y de editoriales importantes indexadas todas ellas para que la gente interesada en profundizar más en los temas de relaciones internacionales y de geopolítica pues tenga más herramientas Toño porque nosotros creemos que la verdadera transformación se encuentra en la educación y hay mucha gente que ahora que ya tiene tiempo de informarse por su propia cuenta que puede optar por alternativas como esta y darle un mejor uso a las redes sociales más allá del uso de ocio que todos le damos pues ahora la gente está respondiendo muy bonito y nos ha llegado a respaldar bastante entonces pues no nos resta más que agradecerles a Sin Censura por el espacio que nos dan para también dar a conocer nuestro espacio y a la gente que nos ha respaldado en el canal de tu profe de RI donde siempre son todos bienvenidos y bienvenidas Toño gracias querido profe yo sé que que somos bienvenidos ahí siempre has tenido tú también muchas atenciones con nosotros el reconocimiento por sobre todo y bueno pues me da muchísimo gusto siempre poder platicar contigo muchas muchas gracias y pues ahí estaremos siguiendo con las consultas que te hacemos siempre en materia internacional estamos en contacto les mando un fuerte abrazo y que tengan feliz fin de semana muchas gracias gracias a ti Jesús Jesús López Salmejo experto en relaciones internacionales aquí en Sin Censura